cocinamos a fuego lento biscuit de langostino los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle de este vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta la cáscara de los langostinos en las cabezas de los langostinos y vamos a añadirle las verduras troceadas ni muy grandes ni muy pequeñas la hemos pelado la hemos lavado y la hemos troceado el puerro la cebolla la zanahoria aquí tenéis el diente de ajo media guindilla que le da un toque picante muy rico y luego le vamos a poner un poquito de perejil picado fresco le añadimos también dos tomates secos en aceite y luego le añadimos una cucharadita de pimentón dulce el vino blanco un vasito como habéis visto una copita de vino blanco y luego le ponemos o caldo de pescado o fumé de pescado yo le he puesto fumé de pescado para que tenga mucho más sabor como veis no le hemos puesto sal ninguna la sal se lo vamos a probar a última hora porque el fumé ya lleva su sal entonces cuando ya lo hagamos todo vamos a probar de sal una vez que lo tengamos todo lo mezclamos bien ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta 4 horas y pasado ese tiempo ya tenemos hecho el biscuit mirar ahora lo único que queda es batirlo todo muy pero que muy bien esto es súper importante tiene que quedar una crema súper finita súper finita y luego lo vamos a pasar por el chino por un chino o por un tamiz para que quitarle pues todas esas cascarilla que no queremos y que se quede fino luego lo ponemos yo como lo he hecho de un día para otro lo he puesto en una olla lo calentamos y le añadimos un buen chorreón de nata líquida como habéis visto lo mezclamos bien calentamos y esto ya lo tenemos casi hecho en una sartén ponemos aceite de oliva y aquí vamos a hacer nuestros langostinos por supuesto esos langostinos que tenemos reservados que con él con la cáscara y con la y con las cabezas hemos hecho el biscuit lo cogemos lo ponemos le ponemos un poquito de sal y lo hacemos nuestro langostino más más o menos según no nos guste más o menos hecho mirar qué color más bonito tienes ya sólo queda emplatar ponemos nuestro bisque ponemos los langostinos encima le ponemos encima también cebollino cortadito que le va a dar color y sabor y esto ya está listo sólo queda saborear así que aquí tenéis este bisque de langostino delicioso que hemos preparado que no sólo sirve para ponerlo en navidad también podéis ponerlo en cualquier momento como veis se hace en un momento y el sabor es increíble aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal